Lente Regional, noticias y opinión. Con tres municipios que tienen características totalmente diferentes en economía, en población, en producción y unas diferencias grandes en cuanto a demografía. Es hora de presentar desde todas las partes los pro y los contra. Claro, que es lo ideal tener una zona metropolitana que vuelva algo homogéneo y que pueda compartir la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, no va a haber tres empresas de servicios públicos, debe haber una que preste todos los servicios. Una sola que conforme toda esa organización que se necesita. El problema que más necesita solucionar estos tres municipios, según lo que expresan hasta ahora, es el transporte público colectivo. ¿Cómo se presentará? Florencia está en decadencia desde hace 20 años en el transporte público colectivo. Hoy se presta ni siquiera al 50% de sus municipios. Y lo que no le han contado a la gente es cuánto nos costará tener una zona metropolitana. Dos puntos más de costo en el predial. Si usted paga cinco puntos de predial, pues va a subir dos puntos más, 40% más. Y el que menos le va a aumentar el predial será dos puntos más. Si usted paga 800 mil, el año entrante o cuando esté esta zona franca pagará un millón. Fuera de los recursos de ingresos de corriente de destinación que irán para el funcionamiento de la zona franca. No es para inversión, es para creación de nuevos cargos de administración para que hagan unas tareas que parece que hoy en día no hacen los tres alcaldes de estos municipios. Bienvenido al debate y hay que estar muy pendiente porque el 24 de noviembre en Morelia, Montañita y Florencia dirán sí o no a la creación de la zona metropolitana. ¡Gracias!